Y se viene el peso pesado de todos los meses, señores, enero, la mitad de enero es crucial para que usted demarque lo que quiere para el resto del año y es que el tema de la alimentación, el tema de los cuidados, se convierte en un reto bastante importante para todos los colombianos porque no es fácil bajar los buñuelos, ¿verdad? No es fácil bajar las natillas, pero si no es fácil bajar los buñuelos y natillas del 2018 mucho más difícil va a ser bajar los del 2017, 2016 y todo lo que se ha acumulado, porque dígame si a usted en casa no le ha pasado que de pronto va a comenzar el año y dice, este año sí va a ser, voy a comenzar mi rutina de ejercicio, venga, mi esposa, Juana, ¿cómo está? Vamos a hacer una rutina los dos, pero Juana, no, no puedo, no, llegué tarde de trabajo, ¿sí qué va a comer? No, comer una empanada, no, pero es que hoy no me pude comer la ensalada de frutas, entonces, ¿qué se va a comer? ¿Cómo haces un sándwich y yo me como una flauta? Listo, pero mañana sí, vamos a reponer y vamos a emparejar y eso no funciona. Que me diga si tengo o no tengo la razón, dos personas que queremos muchísimo en el café de la mañana, Pipe y María Paz, que también nos acompañan este año, muchachos, qué rico tenerlos aquí. María Cín, desde lejos, ¿cómo van? Bien, muchas gracias, realmente estamos muy felices de que nos hayan vuelto a invitar y nada, vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, entrenamiento y salud. Pareja fit, además, ya conocen muy bien del tema. Hay que decir, obviamente, que tenemos a María Paz y a Pipe que son pareja, ya llevan compartiendo un montón de tiempo, tienen una familia ya, tienen un, mejor dicho, hijo, todo, bueno, todo ya constituido como una familia y tienen que vivir el día a día. ¿Cómo hacen ustedes para sincronizarse en el tema del ejercicio y poderse repartir todas las labores que individualmente cada uno tiene? Bueno, yo creo que lo primordial es compartir metas conjuntas en el sentido de, en la parte pues de entrenamiento y como tú dices, sobre todo ahorita iniciando año, pues como mirar cuáles son los proyectos, no solamente en la parte profesional, sino también las metas que nos vamos a proponer en la parte pues de físico, porque más que obviamente por la apariencia y por vernos mejor es sobre todo por la parte de salud y pues obviamente nosotros como que intentamos dividirnos las cosas de la casa para que también nos quede tiempo para compartir y más que no solamente los dos, sino en familia, también pues obviamente unir a nuestro hijo pues en este caso. Pipe, que tienes tú la posibilidad de ver muchas parejas al día a día, ¿verdad? Y de compartir con ellos sus historias de vida. ¿De ser tan fácil a la hora de ponerse metas como estas? Realmente no es nada fácil, porque realmente en la mayoría de los casos pasa que uno si quiere de una u otra forma ponerse fit y la otra persona le cuesta más, el tema sobre todo la alimentación o también puede ser del ejercicio, entonces es bien complicado pero se puede, claro que se puede. Bueno, vamos a enseñar a la gente como se puede y comencemos con nuestra primera estación, la comida, la comida es bien compleja, no solamente porque hay que comer bien, ¿verdad? Sino porque también puede que a uno no le guste una fruta y al otro sí, pero es que hoy dijimos que íbamos a comer ensalada de fruta solamente banano-manzana porque esa es la dieta, entonces María Paz dice, no, es que a mí no me gusta el banano, ¿por qué tenemos que comer banano? ¿Cómo hace uno para sincronizarse con el tema de la comida? Eso es lo más difícil porque a la mayoría, pues hasta a nosotros nos ha pasado, el uno sí quiere empezar juicioso y el otro es como, ay no, posporgaémoslo, posporgaémoslo, entonces pues sí es complicado pero yo creo que lo más importante es hacer una dieta balanceada que tenga cosas que le guste a los dos, que obviamente pues sea muy nutritiva pero que al tiempo pues equilibrada, que tenga gustos de los dos, frutas, bueno pues obviamente carbohidratos complejos, todo eso pero que nos guste a los dos porque si le gusta al uno y al otro no, difícil, el uno deserta. Deserta, eso es como un viaje, cuando uno se va de viaje con la familia y le dice, bueno, ¿para dónde nos vamos? ¿Hay presupuesto para irse para Santa Marta o también para Cartagena? Escovamos uno de los dos, ¿qué hotel le gustaría hacer? ¿Qué vamos a hacer el primer día? ¿Qué vamos a hacer el segundo día? Hay que sentarse con la pareja para ver cuáles son las cosas en común que podemos hacer y armar una dieta complementaria o no. Exacto, claro que se puede, de hecho es lo más importante porque muchas veces hay dietas en las que se ponen alimentos que a las personas no les gustan y entonces lo más probable es que vayan a desertar lo más rápido posible y vuelvan a los malos hábitos que tenían antes. Entonces siempre es importante, se puede con los alimentos que le gustan a uno, de pronto que toca hacer uno que otro sacrificio, pero sí es importante que la mayoría de la comida que le toque a uno comer, que le toque, le guste, porque si no le gusta, eso no va para ningún lado. Bueno, pero si digamos, hoy teníamos que comernos dos bananos al desayuno, ¿verdad? Para empezar con eso. Uno era de María Paz y el otro era de Pipe, pero resulta que María Paz dijo, no, hoy yo no me voy a comer el banano, sino me voy a comer una empanadita. ¿Cómo puede Pipe decirle a María Paz, oiga, está haciendo las cosas mal, vamos a seguir, porque es que, ¿qué pasa? Entonces, otra vez, por eso es que usted está así de gorda, esa es la primera reacción que va a tener el hombre a la mujer o la mujer al hombre a la hora del tema de alimentación y eso se vuelve un maltrato y eso sí que bloquea cualquier reto en pareja. Es más difícil. Sí, es cierto que sería la primera respuesta que uno le daría, pero yo pienso que se ve que hablarlo antes, sí, obviamente, si ella dice, no, yo quiero una empanada y va a romper como la dieta que teníamos ya planeada, pues va a ser complicado, pero no, yo le diría que, pues amor, mira que nos pusimos una meta juntos y ya la primera tentación vas a caer, o sea, aguanta que cuando logremos la meta que nos propusimos, no lo cogemos los dos. Exacto, eso es una buena técnica. Entonces, podríamos hacerlo así. A usted le ha pasado en su casa, está en el momento ideal para mandarnos esos comentarios, esas historias, eso que le ha pasado, cualquier aporte que tenga a través de nuestra línea de WhatsApp que está abierta desde las 7 en punto, incluso desde el día anterior ya empezamos a recibir mensajes de todos ustedes y los leemos aquí, nos encanta leerlos y ese es nuestro compromiso este año. Pasémonos para este lado, cuidado con el gato, el tema de las rutinas pues también es muy importante, porque ¿qué pasa? Muchas parejas trabajan en horarios muy similares o digamos que en Colombia manejamos los mismos horarios, digamos que tradicionales de 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, ¿verdad? Y dicen, en la noche vamos a entrenar, tienen dos opciones, o se van a un gimnasio, ¿verdad? Y hacen libre elección de ejercicios o hacen una rutina juntos, a mí me parece que esas rutinas juntos en pareja siempre son más chéveres. Sí, claro porque pues uno está compartiendo como la misma meta, los mismos objetivos y pues si uno ve el apoyo de la otra persona es mucho más fácil continuar en el proceso a que de pronto, ay no vamos, yo voy al gimnasio hoy en la mañana, tuve en la noche y después a uno le cogió el tarde o nunca fue y cuando llegan pues a mirar, dejan pasar los días y pues en realidad ninguno está cumpliendo los objetivos ni llegando a esa meta de pronto que se ha atrasado al iniciar. Entonces sí es muchísimo mejor, aparte que entrenar en pareja es muchísimo más chévere, más divertido. A veces se pelea un poco, pero es parte del proceso. Bueno, uno como tienes conocimiento en el tema de ejercicios, como no es uno entrenador personalizado, ni un deportólogo, ni una persona que tiene la experiencia en el tema, pues uno dice vamos a hacer 50 abdominales y luego 50 saltos y luego vamos a hacer sentadillas y listo, salió. Pero usted tiene que hacer las mismas que yo hago, o sea, si yo me hago 50, María Paz, usted salta 50 veces. Y eso no es así porque un hombre y una mujer, de acuerdo a su contextura, a su peso, pues tiene digamos que diferentes metas. Así se trabaja conjuntamente. ¿Cómo puede armar uno una rutina donde sea equilibrado a la hora de poder encontrar ese fin que es trabajar en pareja? Listo, estamos hablando de que se está entrenando el novio y la novia. Sí. Entonces obviamente se supone que deben trabajar con cargas diferentes, repeticiones diferentes y hay que ver obviamente pues el nivel que cada uno lleva de tiempo de entrenar, por decirlo así. Sí. Porque como tú dices, no se puede hacer, por ejemplo, yo hago 30 flexiones, María Paz no va a hacer 30 flexiones de brazo, ¿sí me entiendes? Ella haría por lo menos la mitad y haga 15. Y así se va equilibrando toda la ecuación de repeticiones y ejercicios que se vayan a hacer. Sin embargo, hay ejercicios que se pueden hacer en pareja y los dos pueden estar trabajando alguna parte del cuerpo y turnarse, porque yo he visto que con el balón uno está acostado y el otro le pasa y mientras tanto va subiendo y bajando el balón. Nos pueden enseñar de pronto algún ejercicio que uno pueda trabajar fácilmente en su casa, que pueda hacer con su pareja para que la gente lo tenga ahí presente y lo haga. Listo. ¿Listo? Papá, queda adelantico. Bueno, vámonos para aquí. Entonces, si quieres, María, coge el balón. María Paz va con el balón. Y yo voy en la colchoneta. Eso. ¿Listo? Vamos a ver. Si quieres, hazte un poquito más atrás. Vas a coger el balón acá. Vamos a hacer un ejercicio de pierna. Sí. Para la parte de los aductores en esta posición. Como es en talla isométrica. Ajá. Presiona acá. Trabaja la parte del aductor y extiende. ¿Vale? Es el ejercicio que va a hacer María Paz. Va a estar en esta posición. ¿Vale? Bueno, listo. Eso es. Y yo voy a hacer flexiones de brazo. Vale. Ya conocido por todos. Entonces, yo voy a esta posición. Voy abajo y le toco la mano. Flexión y le toco la mano. ¿Cómo se puede trabajar acá? Ejemplo, el que está haciendo las flexiones es el que lleva el tiempo. Entonces, cuando yo haga mis 15 flexiones, cambiamos. Ya terminó. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando María Paz pase a este lado, ella va a pasar a hacer 8 flexiones y yo hago el movimiento allá hasta que ella termine y vamos rotando. Bueno. Pipe, a través de nuestro Facebook Live nos preguntan si yo no tengo un balón en casa, ¿podría hacerlo estático o de pronto eso me va a causar algún dolor o algo? Se podría hacer estático, pero la ventaja que tenemos con el balón es que está trabajando este músculo del aductor que se hace cuando se hace este movimiento. ¿Sí? Sí. Se puede hacer en la casa sin nada para trabajar simplemente los cuádriceps. Puede ser recostado contra la pared en esa posición y se trabaja igual la pierna. Bien. ¿Habrá algún otro ejercicio que podamos hacer? Yo he visto uno que es como abdominal y el otro tiene el balón arriba. ¿Se lo va pasando? ¿Estás lo hacemos? Sí. ¿Listo? A ver. ¿Cómo nos va? Ojo al segundo ejercicio para que tengan en cuenta en su casa. Este sería el abdomen. ¿Verdad? Exacto, el abdomen. Entonces, te va el balón. Le voy atrás. Pincen los pies. Y voy arriba. La estabilidad. Arriba. Y voy atrás. Que le pincen los pies para que tenga más estabilidad y no se le levanten. Listo. Listo. Ahí está bien. Ya tuvimos el segundo ejercicio. Vámonos a leer mensajes de nuestros televidentes. Mientras tanto, para ver qué nos cuentan, qué nos dicen a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, buenos días, mi pareja y yo el lunes empezamos la rutina de ejercicio. 45 minutos en la noche en casa. Desayunamos y almorzamos normal. En la noche es suave la comida para equilibrar. Resolvamos una duda que me nace a mí sobre este comentario. ¿Sí está bien bajarle un poquito la alimentación en la noche o no? Pues yo por lo menos les voy a confesar que me puedo comer un almuerzo en la noche. Sí, claro. Pero por mi contextura y porque hago ejercicio y eso. Pero sí está bien bajarle. De hecho, sí es más fácil, por lo menos para los hombres. En mi caso también pasa exactamente lo mismo. Yo una noche me como un almuerzo. Sí, aparte de que como seis veces al día, en la noche también como bastante. Depende más del objetivo que tenga la persona. Sí, por ejemplo, si su objetivo es bajar de peso, obviamente sí tiene que bajar la comida, pero no es solo en la noche. Es mejor que divida las comidas. Ejemplo, te comes tres comidas al día grandes, divídelas en seis, pero porciones más pequeñas. Y en la noche, por lo menos los carbohidratos que son los que hacen que las personas se tiendan a engordar o que en el momento de ganar más muscular es lo que más debe comer uno, se le baje un poquitico más, una porción un poco más pequeña. Pero entonces sí depende más del proceso que quiera llevar a esa persona. Bien, vámonos por aquí. Tenemos ayudas en nuestras casas, ¿verdad? Ayudas que nos... Cuando es una meta uno tiene que ser bastante propositivo y entre más imágenes tenga, entre más accesorios tenga que lo ayuden a uno a compartir estas experiencias con la pareja, pues más divertido se vuelve. Y es el calendario, poner unas fechas en común para decir, ese día nos vamos a pesar y vamos a ver si subimos o bajamos. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Y en cuánto tiempo le recomiendan a ustedes a una pareja ponerse metas? Porque es que la gente también quiere ver metas a la semana. Es muy difícil. ¿Cómo no? Sí. ¿Un mes yo creo? Yo diría que lo mínimo sería un mes. Sí. Sí, porque... Y de hecho un mes, un mes también me parece muy poquito. Ajá. Eso también depende mucho de la contextura de la persona. Hay personas que les hace muy fácil bajar de peso y otras que les hace una eternidad. Por ejemplo, en mi casa a mí me cuesta mucho subir masa muscular. Entonces me demora un poquito más. Entonces sí sería bueno que se pongan metas conscientes. Sí, que yo sepa que de pronto a este límite de tiempo ya puedo conseguir lo que quiero. Yo diría que, no sé, dos meses estaría bien. Dos meses. Sí. Pero sí ponerse fecha límite. Sí. Y obviamente hacer como las observaciones, ir mirando el progreso, lo que tú dices, pesarse. A veces, muchas veces por lo menos las mujeres vivimos pegadas al peso mirando que si subí, que bajé medio kilo, que ahora subí medio, que... Y muchas veces es líquido que estamos reteniendo. Ajá. Sea por la menstruación, sea por mil cosas que nosotras hormonalmente somos, tendemos a hacer un yo-yo. Entonces, ¿qué pasa? A veces es mejor también más que todo tomar medidas. Muchas veces los cambios se ven en las medidas, más no en el peso. Puedes mantener el peso, pero bajas de grasa, aumentas masa muscular. O sea, sí, entonces la idea es más que todo llevar, obviamente ponerse esas fechas límites, metas claras, pero al mismo tiempo ir llevando el progreso y el control con las medidas y el peso. Bueno, vámonos para aquí a nuestra última estación. Y es que resulta que yo les voy a contar algo. Vi a una pareja muy reconocida en Estados Unidos que armó un, digamos, mes a mes de cómo se veían físicamente. Me pareció muy chévere y no sé qué de pronto puedan ustedes opinar o aportar a los televidentes en cuestión de esta técnica. ¿Qué hacían ellos? Ellos en su intimidad, en la parte del clóset, en la parte interior, tenían una cartelera y se tomaban fotos desnudos. Entonces, el primer mes salía la foto de ellos dos desnudos y así iban mostrando cómo era la evolución. Si es bueno hacer este tipo de cosas, de pronto tener opiniones de los familiares, de pronto tener opiniones de personas externas o de imágenes que nos ayuden a podernos guiar en la meta que estamos buscando. A mí me parece muy chévere, la verdad, porque eso ayuda a llevar un registro de cómo se va viendo la evolución día a día. Sí, obviamente, pues, aparte que desnudos, pues, se va a notar muchísimo más. Claro. Sí, y obviamente es en la intimidad entre los dos. Sí. Ya que después las publiquen cuando ya tengan, digamos, bastante tiempo, pues, ya ese es problema de ellos. Pero me parece una estrategia súper chévere para poder notar bien los cambios que se van dando con el tiempo. Es que, María Paz, por ejemplo, él decía, yo te veo a ti todos los días. Entonces, yo no te puedo decir si realmente has adelgazado lo que yo quiero o no. Cabe con una foto más fácil. Lo que tú decías es verdad. O sea, digamos que con los familiares o con las personas que nos ven todos los días, uno es como, no notas cambios a la semana. Es que no me ves, no me ves. Exacto. Y todos los días nos ven. Entonces, es muy difícil que una persona que todos los días nos ve note los cambios que estamos, pues, como haciendo. Pero si tú te tomas una foto al principio y a los tres meses, a los seis, pues, obviamente vas a notar el cambio, pues, evidenciado en las cámaras y no en el que, de, ay, sí, será que yo te veo todos los días, yo no noto el cambio o por lo menos yo te veo hace un mes y sí estás mucho más delgado o al revés. Entonces, es mejor como llevar ese control para que, obviamente uno en el proceso tiene muchos altibajos y a veces siente que se queda estancado, que no ve la evolución, pero, o lo que te digo, o se pesa y uno dice, no, pero es que no ha bajado ni medio kilo. Pero uno empieza a ver esas medidas, esas fotos y a trazarse como las metas y ya, y a ver el progreso y pues, obviamente, ya ahí es cuando uno nota en realidad los cambios. Bueno, vámonos para el centro, aquí para estar un poquito más cómodos y llega algo muy importante y es finalizar con el tema de la motivación y de decidir más un estilo de vida. Es que corrimos aquí la mesa porque el gatito no va a ser interrumpido, sí, acomodamos el centro. ¿Qué pasa? Una cosa es una meta y otra cosa es un estilo de vida, entonces hay que hablar con la pareja que estamos buscando. Si una meta para irnos a Cartagena Flacos y que nos vean fit, que me parece algo como muy superficial porque termina uno siendo algo completamente temporal y lo que no es. Esta niña viene en el 2018 tan placa al hotel y este año ese novio la engordó, porque eso también pasa, hay novios y novias que engordan. Que no ayudan, que por el contrario lo que hacen es quitar ese impulso que uno tiene. ¿Este es el mes para comenzar a ponerse metas o no es el mes para comenzarse a ponerse metas? Claro que sí, pues yo soy partidario de que ponerse metas o retos a corto o a mediano plazo, no voy con eso porque pues si uno quiere verse bien y estar bien, ¿por qué no hacerlo siempre? ¿Por qué solo por un tiempo? Sí, por ejemplo, vamos a poner un reto de 60 días los dos o de 90 días, ¿para qué si después cuando acabas esos 90 días vas a volver a como estaba antes? Sí, entonces me parece que no tiene sentido. Este mes es para ponerse metas, pero pónganse la meta de una forma progresiva de que a medida que pase el tiempo puedan llegar a hacerlo para siempre. De crear el hábito. De crear el hábito como el agua, porque vamos a finalizar con este tema. ¿Hay que tomar mucha agua o no hay que tomar mucha agua, María Paz, en esta época de metas y retos en pareja fija? Claro que sí, el agua es esencial, nosotros somos, mejor dicho, completamente agua y es esencial mantener, sobre todo pues obviamente por la parte de que si nos estamos ejercitando y por la parte de la piel, de salud, de todo, 100% importante tener ese hábito de mantener el agua. Y como dice Felipe, obviamente no es empezar a ponerse una meta y al mes desertar y volver, porque muchas veces eso es lo que hace, ese efecto reboto. Haces la super dieta, el super ejercicio, los muy buenos hábitos durante un mes, llegas a Cartagena, te comes el triple de cosas y cuando regresas pues te vas a engordar el doble. Es más que todo poco a poco ir tomando el hábito de alimentarse bien, de tomar agua, de hacer ejercicio, así sea empezando por lo menos tres veces a la semana, pero que cuando te des cuenta termine el año, el 2019 y digas, ya ahora tengo el hábito de hacer ejercicio. Llega al punto en el que si no haces ejercicio, te sientes mal porque tu cuerpo lo pide. Ese es el punto, llegar a ese punto de decir, ya hace parte de mi diario vivir y si no lo hago es como si no me cepillara los dientes. Algo así, esa es la idea. Bueno, chicos, gracias, muchas gracias. Toca chocado. Gracias María por acompañarnos y por darles estos buenos mensajes a nuestros televidentes que seguramente en su casa van a poner en práctica mucho de lo que aprendieron aquí.